Sábado 18 de Abril, Súper Sábado en El Gigante Llega el grupo más esperado El romance hecho cumbia, Efren David Efren David además, además Orquesta en la típica, La Chomba, Arquerón y Orquesta, Los Matanceros y Sonido Cachetón Admisión general, 20 pesitos, entrada libre, entrada libre de 4 a 5 de la tarde Sábado 18 de Abril, Súper Sábado en El Gigante con Efren David Y por acá nos vemos, no falte, no falte Mi tesoro, eres una mala mujer Me dejaste triste y solo